Hola amigos, mi nombre es Adrián López y te doy la bienvenida a este canal. Estamos patrocinados por la compañía Happy Share Up, HSU por sus siglas en inglés. Si estás cansado que tus accesorios de plástico para GoPro se maltraten, se rompan, te recomiendo mucho esta compañía. Nos ofrece accesorios de metal, aluminio en este caso y son excelentes, se los recomiendo. Les voy a dejar en la descripción de este video su página web para que las vean. En este momento se las voy a mostrar acá junto a mí. Además tienen un link de afiliados para su página y utilizando el código Adrián tienen un descuento de un 10% en cada compra que realicen. En esta ocasión me enviaron una base para sujetar la GoPro o cualquier otra cámara. Y vamos a ver este producto. Bueno, aquí vemos la típica llave para desarmar los tornillos de los accesorios GoPro. Vemos una cabeza de trípode de aluminio, muy bien fabricada, se mueve, tiene 360 grados y además en su vertical baja a 90. Tiene este tornillo que lo bloquea y gira e impide el giro horizontal y es vertical. Además trae la base que es magnética con 12 imanes de ruidio. Y este accesorio para la GoPro. El montaje es súper fácil. Ponemos acá. Ponemos este accesorio. Y así queda. Lo colocamos en superficies metálicas y nos va a dar la posibilidad de agarrarlo. Y sujetar nuestra cámara, nuestros dispositivos. La base inferior del montaje de la cámara magnética tiene 3.5 pulgadas de diámetro y contiene 12 imanes de ruidio. Admite productos de menos de 12 libras en escenas estáticas y productos bajo los 2.2 libras en escenas deportivas. Se mantiene firme en superficies metálicas de cualquier ángulo. Nunca se preocupará de que la cámara sea inestable o se deslice. Todo el soporte está envuelto en silicona de alta calidad, lo que puede evitar que las superficies se erosionen o se rayan. Debido a la fuerte fuerza magnética, el montaje de la rótula de bola ajustable a 360, la mini rótula de bola permite que la rotación de los dispositivos puedan tener unos 360 grados para disparar desde cualquier ángulo. Tiene un tornillo universal de 1 cuarto, adecuado para usar con cualquier cámara pequeña. Cámaras deportivas, LEDs, miras ópticas, micrófonos, luces de relleno, cámaras de seguridad de video y cámaras de vigilancia. Ahora le vamos a hacer algunas pruebas de su resistencia para ver si las especificaciones que nos dice son las adecuadas y las más certeras. Con esta prueba podemos comprobar de que los imanes tienen una gran fuerza. Si escucharon, es sumamente fuerte todo su accionar. Vamos a ver cuántas libras puede aguantar. En esta ocasión nos dio 8 libras. 9 libras. Para tener un número bien conservador, creo que diría que tiene un agarre de hasta 8 libras. Ahora vamos a ver, este es en el agarre vertical, en una superficie sumamente lisa. Y ahora vamos a chequear la fuerza, pero en tracción. Bueno, ahora utilicé otro adaptador de ellos mismos para hacer o tener mejor agarre y que no se nos caiga. Ahora vamos a verlo así, de esta forma, que sea más sencillo para mí mirar y ver a la misma vez y controlar la seguridad para que no se nos caiga al piso. Vamos a ponerlo en cero. Ok, ahí está en cero y vamos a hacer la tracción. Ahí estamos en 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23, hasta 23 libras. Podemos asegurar que aguanta. Bueno, con estos accesorios no tenemos que preocuparnos de que las superficies estén sucias o algo así. Siempre va a agarrar sí o sí. Escuchen este sonido para que vean el agarre que tiene. Y no se puede soltar fácilmente. Otra de las áreas donde uso poner este accesorio es así. Bueno, ya están viendo, el capó de este carro no es de metal, o sea, no es un metal magnético. Al parecer es de aluminio y es otro de los inconvenientes que tiene este dispositivo y es que no podemos usarlo en superficies donde no sea magnética. Y, como ven, no podemos usarlo de esta forma. Aquí sí podemos usarlo, así que vamos a colocarlo encima. Porque ya saben, ahí abajo no puedo usarlo. Y ahí quedó. Y también podemos colocarlos en lugares inaccesibles, como por ejemplo, así, en esta posición. ¡Gracias! 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 Si es que bien que tiene algunas limitantes Como que no lo podemos usar en otras superficies que no sean de metal Que no se puedan sujetar Pero bien, eliminando esa parte y de que todo sea de metal Es sumamente recomendable Tiene un poder de sujeción enorme Y lo pueden comprobar en la revisión que le dice en un momento Así que sin más amigos, ya saben Si les gustó este producto, vayan a la descripción Métense ahí para que vean todos sus otros productos Que son de excelente calidad Y sobre todo que son de aluminio Y les va a durar por mucho, mucho tiempo Así que sin más, nos vemos en otro video ¡Hasta pronto! ¡Chao!